Música Dios te bendiga en esta preciosa tarde sabatina Estamos aquí con el único objetivo de siempre De traerte el mensaje de vida, el mensaje que transforma, que cambia El mensaje que te apoya El mensaje que si no aceptas tu vida nunca más volverá a ser igual Eso es garantizado Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino Y nadie viene al Padre si no es por mí Así que en esta hora amigos Hay un mensaje de Dios para tu vida Hay un mensaje que te va a transformar Si lo aceptas Tienes que aceptarlo Tienes que dejar que entre A lo más íntimo A lo más profundo Donde nadie puede llegar Eso lo dijo el Rey David En el Salmo 40 Aunque afligido yo Y necesitado Jehová pensará en mí Porque Él es mi escudo Él es mi fortaleza Él es mi pronto auxilio En la tribulación Así que amigo amado Hay esperanza en Cristo En la congregación En la congregación cantamos un cántico que dice Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres en cual Podamos ser salvos Y el Rey David lo dijo Aunque afligido Yo y necesitado Jehová pensará en mí Ayuda mía Y mi libertador Amén Esa es palabra de Dios amigo Aunque afligido yo Y necesitado Jehová pensará en mí Amén Bendito sea Dios en esta hora Hoy amigo el Rey David Era un jovencito Si bien uno observa la Biblia Y mira el tiempo del llamado de David Para ser ungido como Rey de Israel Bien tenía unos 15 años ese muchacho Era un pastor de ovejas Había habido un problema social profundo En el pueblo de Israel Social y espiritual El Rey de Israel El Rey Saúl se había apartado De los mandamientos de Dios Amigo cuando una persona Decide tratar con Dios Hay que estar alerta A la palabra de Jehová Cuando el Rey David crecía En relación con Dios Él decía Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti Jehová Dios mío Y Rey mío O sea amigo No es solamente Y se asentar como una momia En una banda de una iglesia Y salir a lo mismo Ahí mismo maquinar Y trabar las maldades Que se van a hacer en la semana Si en un domingo No, no Eso es religión Eso es que anda buscando Alguna conveniencia Ahí adentro de la iglesia Hoy que estamos hablando De la relación Con el Dios del cielo Y había un Rey El primer Rey de Israel Que se alejó de Dios Y había un problema Cuando alguien se aleja de Dios Es como cuando un padre Se aleja de su casa Que abandona a su mujer Que abandona a sus hijos Hay un problema en ese hogar Un problema profundo Entra una maldición en esa casa Así claro y conciso Para ser más claro en el asunto Cuando un hombre Un marido Abandona a su mujer Llama a la maldición a su casa Yo tuve una experiencia Hace un tiempo atrás De un padre Que abandonó su casa Y se fue con otra mujer Uno de sus hijos Me dijo Si encuentro A mi papá Lo mato Usted me está viendo Eso es lo que pasa Hijos que odian a los padres Hijos que aborrecen Con toda la ira Que nunca han experimentado Cuando venga un padre Que abandona su casa Entonces por eso Que le estamos hablando En esta hora Había un problema serio Pero muy serio Eso es como cuando un pastor Cambia de doctrina Por eso el apóstol Pablo Le dijo Al pastor Timoteo Procura con diligencia Le dijo Presentarte A Dios aprobado Como hombrero Que traza bien La palabra de verdad Que no tiene nada De que avergonzarte También le dijo más Guárdate De la doctrina Porque haciendo esto Te salvará a ti mismo Y a los que te escuchan O sea amigo Esto es demasiado serio Aquí no venimos A hablar de un evangelio De los mentirosos brasileños Para de sufrir No, aquí venimos A hablar de claro O se arrepiente O pierde su alma Mi amigo Porque Cristo dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Mi mirada Eso es lo que le venimos A decir No le venimos A hablar otro cuento aquí Para que usted reflexione Porque escuche Independientemente Que usted sea cristiano Que practique la fe cristiana Con honor Con respeto Con santidad Y usted sea más malo que Caín Usted y yo sufrimos en esta tierra Por allá andan diciendo Con bien que está Cristo Que vas a parar de sufrir Eso es mentira Vamos a hablar de claro El rey David dijo Aunque afligido yo Y necesitado Jehová pensará en mí Ayuda mía Digo Y mi libertador Esto no es un cuento Esto es serio amigo A los 15 años Cuando Dios sabía Que el rey Saúl Escuche Ya no le servía para nada El rey Saúl Estaba Desechado Por el Dios del cielo Y era menester Que se buscara un rey Para salvaguardar La integridad Territorial Y la integridad De la fe Del pueblo de Israel Porque un hombre Que Dios desecha Lo que pasa Es que lo usa el diablo Después de eso Ahí está el ejemplo Del rey Saúl El espíritu de Jehová Se apartó de él Y vino un demonio De parte de Dios Atormentarlo Que si el rey Que si David No llegaba con el arpa Lo mataba el demonio Entonces el amigo Este jovencito Estaba en su En sus quehaceres No es lo mismo Que hacen los jóvenes De ahora Los quehaceres De los jóvenes Es estar en sus cuartos Solo salen a comer A beber Viven de gratis En sus casas Bendito sea Dios En esta hora Mala suerte Para esta juventud De ahora Y el rey David Cuando estaba tranquilo Miren bien Tranquilo Arreando las ovejas Estaba el rey David Tranquilito Escuchen Para los que dicen Pare de sufrir Era bonito Darle un silbido A las ovejas Si venía un lobo Agarraba la onda Le daba contra el piso Una pedrada Si venía un león Peleaba con él Si venía un oso Peleaba con él Tranquilo Sabía como maniobrar El asunto Pero entonces Llegó Dios A la casa De su padre Y le dijo Vengo De parte de Dios Hacer un mandadito Acá ¿Dónde están tus hijos? Están todos aquí Y empezó a mirarlos a todos Y ninguno de ellos Era escogido por Dios Para ser rey de Israel ¿Verdad esto amigo? Y aquel jovencito Que estaba olvidado En las mesetas De las planicias De Israel Era el jovencito Que estaba escogido por Dios Para ser el rey de Israel Como tú Como tú que vas pasando acá Que tienes un montón De amigos Y conocidos Que solo son amigos De labios Que solo son amigos De sonrisa Cuando tienes algo Pero cuando tienes nada Nada vale Eso es lo que dicen allá afuera Tanto tienes Tanto vale Nada tienes Nada vale El rey David Estaba allá escondido Y de la tiniebla Lo sacó Dios Y cuando llegó Y el profeta Lo miró De seguro Que ahí está El rey de Israel Ese es Le dijo Dios Y ahí mismo Cogió el aceite Y lo ungió Y al momento Que lo ungió El espíritu de Dios Reposó Sobre el joven David Y nunca más Escuche amigo Nunca más El espíritu de Jehová Se apartó de él Eso le pasa A los cristianos Lo que pasa Es que hay un montón De irresponsables Que todavía están Enamorados del mundo Que son cristianos Y aman al mundo Amigo Si usted es cristiano Y ama al mundo La Biblia dice No se engañéis Y también dice Oh almas adúlteras No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios O sea hay que poner Claro los parámetros Porque mucha gente Dice yo soy cristiano Pero de repente Están en una barra Están en un estadio Están con la manta En un motel Están engañando Están mintiendo Sin problema Y al día siguiente Y al día siguiente Los ven tocando música De una iglesia Los ven un altar Predicando Y son más malos Que el diablo Vamos a hablar claro Hoy venimos a hablarle A usted De parte de Dios Pastor bendito sea Dios Para que usted reflexione Porque hay mucha gente Aquí que fueron cristianos Cuando eran niños Y piensan Wow Yo sentí el Espíritu Santo A mí me tocaba A mí me hacía hablar en lengua Yo sentía que Corría el fuego de Dios en mí Y ahora mírame Cómo estoy Estoy abandonado Estoy tirado En una cuneta Estoy con problemas En mi matrimonio Ya no puedo más Y de repente Comienza a escuchar La voz suicidante Tírate al tren Métete unos cuatro Puros de marihuana Para que te dé Un aratá Comienza el diablo Cuando que el Espíritu Santo Fue enviado Para estar contigo Todos los días De tu vida Cuando que el Espíritu Santo Fue enviado Para destruir La obra del diablo En tu vida Cuando que el Espíritu Santo Fue enviado A libertar A los cautivos A libertar A los oprimidos Por Satanás Ahora está oprimido Ahora está gastado Por el diablo Ahora está hablando Las cosas del mundo Ahora eres un materialista Profundo Te has metido Hasta la hechicería Pero vengo a decirte Que Jehová Sigue pensando en ti Por eso el Rey David Lo dijo Aunque afligido yo Y necesitado Jehová pensará en mí Hermano oiga eso Mientras que los amigos Se alejan Los familiares se alejan Se aleja todo el mundo Jehová Jehová pensará en mí Dijo el Rey David Por eso amigos Me han pasado 33 años Legado a la falda Del Dios del Cielo Porque Dios Dice que los pensamientos De Dios Son de bien Y no de mal Para el hombre Escúchalo El pensamiento El pensamiento De Dios Es de bien Y no de mal Mientras que todo el mundo Está diciendo ¿Cuándo se va a morir este? Ya me afecta Este hombre Verlo acá Las mismas mujeres Le dicen a sus maridos así Fue cansado de verte Mientras que el pensamiento De Dios Es de bien Y no de mal La Biblia dice Muchas son Las aflicciones Del gusto Escuche Para los que dicen Pare de sufrir Mentiroso Cuando el diablo es Vamos a darle claro Que bandido Pare de sufrir Usted me va a decir A mí Pare de sufrir Porque yo le he vivido A Cristo hace 33 años Eso es mentira ¿Cómo te vas a fortalecer? ¿Cómo te vas a ser un guerrero? Pero la aflicción llega Y cuando llega la aflicción Ahí está El Espíritu Santo Esa es la diferencia De un cristiano Por un pecador Que se lo está llevando El diablo Es un problema Vamos a hablar claro ¿Verdad pastor? Esa es la diferencia De un cristiano Que ama a Dios Que soporta Las aflicciones Como fiel soldado De Jesucristo Y un individuo Que ha preferido Por causa De las aflicciones Por causa De las tribulaciones De su vida Rendirse Al alcohol A la droga Ir a tocar Las puertas De un adivino De un hechicero Convertirse De la verdad Es la experiencia Más linda Que puede tener Un hombre Y una mujer Y cómo es posible Que después de 3-4 años La aflicción Comience a entrar ahí Los problemas No porque son problemas Colaterales Sino porque el cónduge Lo está causando El hombre El hombre y la mujer Déjame decirte Oye lo que dice La Biblia Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Lo librará Jehová Bendita la gloria De Jehová En esta hora Muchas son Las aflicciones Del justo ¿Y por qué Cuando estabas Afligido No buscaste A Dios Sino que te fuiste A buscar al pana Que tenía la droga Te fuiste A la fiesta Del sábado En vez de irte A la iglesia A quedarte ahí A llorar Delante de Jehová Bendita la gloria Que va en esta hora Es porque Eras un ten Eras un flat Pero si lo reconocen En esta hora Jehová Te levanta Jehová Te levanta Porque siete veces Cae el justo Y siete veces Jehová Lo levantará Solamente Mira al cielo Amigo Deja de estar Mirando a la botella Deja de estar Mirando a la amante Ya para Se está hundiendo Deja de ir A los altares De los hechiceros Para Y humírate Ante tu Dios Porque aunque Estés caído Aunque estés Como yo he descrito En mis palabras Jehová Te está mirando Él nunca ha dicho De ti Mira como está aquel Mira como se lo está Llevando el diablo No Él está pensando Bien No está pensando mal El pensamiento De Dios Es de bien Y no de mal Los amigos tuyos Son los que Hablan mal De ti Los que un día Fueron amigos tuyos Son los que dicen Mira como está aquel Pero Dios Estaba borracho En la iglesia Y él sentía Alabanza de aleluya Cuando el Espíritu Santo Lo acariciaba Y él lloraba Y el Espíritu Santo Le decía No lo hagan más Salte de esa vida En que estás Porque el Espíritu Santo Hace un trabajo En la tierra Él le excluye De justicia De pecado Y de juicio Al hombre Para que el hombre Diga wow Que mal estoy Amigo Dios piensa bien De ti Dios conoce La fuerza Que hay en ti Dios nos conoce A todos Nadie Tiene que decirle Nada de nadie A Dios Dios sabe Quien tu eres En cierto momento Había un hombre Guardando los granos De su casa Porque venía un ejército A robárselo todo Y ahí le apareció El ángel de Jehová Y sabe las palabras Que le digo Parón Esforzado Y valiente Le digo Wow Y el hombre estaba Cobardado El hombre estaba Mira que no había Que hacer El hombre Mira estaba lleno De terror Porque venía un ejército De los amalecitas A robárselo todo Y él le dijo Al ángel de Jehová Que es eso Que me estás hablando Mira como nos ha dejado Dios Abandonado Mira como nos ha dejado Dios Eso es lo que dice La gente No me hablen De ese Dios Dice Porque donde estaba Dios Dice la gente Donde estaba Dios Donde estabas Tú varón Cuando empezaste A pecar Delante de Jehová Él te estaba mirando Y te dejó Que pecar Para que experimentes Lo que están Experimentando ahora El desprecio Para que conozcas Que Dios es fiel Que te dejó hacer La barbaridad Que hiciste Y ahora Lo está juzgando A Dios Y el patriarca De Dios Le dijo ¿Cómo es eso Que Dios nos ha abandonado? Y le dijo Con esa fuerza Te mando Aunque estaba lleno De cobertía El ángel de Jehová Le dijo Con esa fuerza Que tú tienes Te mando Con la fuerza De murmurarme De una garnatada Ahí para Tirarlo contra el piso Le dijo No levántate Te voy a llenar De poder Te voy a llenar De autoridad Tú vas a libertar Al pueblo Y así mismo fue amigo Por eso te digo En esta hora Que la aflicción La aflicción La aflicción es fuerte Amigo Yo mismo Que me gusta orar Que paso horas Y horas orando Hay momentos Que me siento afligido Miren Miren Los reyes Los presidentes Todo el mundo Se siente afligido Para como esté el mundo Ahora Que todo está subiendo Están comenzando La gente A perder sus casas Que compraron Con tanto trabajo En esta nación Hay gente Que se está afligiendo Hay gente Que no encuentran salida Por ningún lado Eso es lo que la mente Le está diciendo El banco No te va a esperar Porque no puedes pagar La casa Escucha Eso es mentira Del diablo Mira yo te reto a ti Que si estás perdiendo Tu casa Me llames a mí Y yo te voy a decir Que tú vas a hacer Y no te voy a cobrar Ni un centavo Escucha lo que te digo No importa En qué estado Estés De los Estados Unidos Si escuchas esto Y estás perdiendo Tu casa Y estás afligido Escúchano Te voy a ayudar Sin cobrar Que un centavo A dejarlo solo A mi doña ¿Ah? Usted me dio Hay gente Que están empezando A perder sus casas Y cuando tú no pagas Para Dios Para Dios Así que en esta hora Te venimos a decir Aunque afligido Yo Y necesitado Yo voy a pensar En mí Ayuda mía Y mi libertador Oye eso Oye eso Ayuda mía Y mi libertador Para que usted lo sepa A mí La aflicción Es un sentimiento Es un sentimiento De desamparo De desamparo Es un sentimiento De frustración Es un sentimiento A donde todas Todas las posibilidades Parecen cerradas En el corazón De la persona Que está afligida Una mujer golpeada Por su marido Entra en una profunda Depresión Eso es horrible Pero yo le digo a usted Que me esté escuchando Aunque afligido yo Y necesitado Dijo el rey David Dios va a pensar en mí Él está Pensando en ti Oye eso amigo Dios está Pensando en ti Solamente Reflexiona Solamente mira al cielo El rey David Dijo en mi angustia Invoqué a Jehová Aleluya Oye amigo En mi angustia Invoqué A Jehová Bendita la gloria De Jehová En esta hora En mi angustia Me involucró Y la Biblia dice Y él Me envió a sacar Del pozo De la desesperación Este pobre Este pobre Clamó A Jehová Y lo libró De toda su angustia Lo libró De todos Sus temores La angustia La angustia Amigo Es necesaria Para que usted Mire al cielo Y diga Voy a invocar a Dios Pero si usted Mira para otro lado Se hunde amigo Se hunde El pozo Se le hace profundo Y aunque todo parezca bien Aquí en Nueva York Es mentira del diablo Aunque todo se vea superficial Pero internamente Es donde está el problema Así que en esta hora En tu angustia Vente Busca de Dios En tu angustia Arrepiéntete De tus pecados En tu angustia Clámale a Dios Que él te oye No importa Cuán grande Sea tu problema Para Dios No hay nada Imposible Escúchame lo que te digo Si tú tocas puertas Y comienzas a escuchar No puedo No puedo Es imposible Para las personas Es imposible No puede Es una persona limitada Esté sincero No puedo Vuelve a la otra puerta No puedo Vas a tocar puertas No puedo Pero la Biblia te dice Clama a mí Y yo te responderé Él si puede Él si puede amigo Él no te va a decir ¿Sabes cuándo no puede Dios? Cuando te mueres Cuando te mueres En tu pecado Él no puede Miren no hay nada Imposible para Dios Pero cuando te mueres En tu pecado Se acabó La oportunidad Se cerró la puerta Se cerró la puerta Es aquí Estoy a la puerta Y llama Dice la Biblia El que abriera la puerta Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Oye esta es la invitación Oye esta es la invitación amigo Si tú No abres esa puerta Pasarás de lejos Y será la decisión Más triste de tu vida El haber rechazado Al Dios del cielo Porque Dios Tiene la llave De la vida Y de la muerte Él se le dijo A un varón Yo tengo la llave Yo soy el que abro Y ninguno cierra Yo soy el que cierro Y ninguno abre Así que en esta hora Te invitamos A que traigas Tus cargas A Dios Y que tengas Una persona Responsable En su presencia Que le sirva En cualquier momento De tu vida Porque Dios No se agrada De los cobardes Vamos a hablarte claro No te creas Que ese jodito De los brasileños Señor Reprende al diablo Con los brasileños Hay que ponerse Los pantalones Bien fuertes Con Dios Pero una cosa Te digo Él nunca Se apartará De tu lado Él siempre Estará ahí Él te va a levantar Todo el tiempo Porque Él mismo Y se clama A mí Y yo Te responderé Amén Amigo amado No me lo digas a mí Que por 33 años He visto La gloria de Dios En toda la faceta De mi vida ¿Cómo es posible Que le voy a dar la espalda A ese Dios tan grande Que siempre ha estado ahí Oyendo mi clamor Y respondiendo Por eso hablo Con facultad De decirte Que si se puede Que todo es posible Para el que cree Dios te bendiga Si quieres Pájate por acá Amén Que Cristo está dispuesto A echarte la mano A levantarte A restaurarte Que no lo digas Hay Billy Para el orgullo De la yere De la forma Capiz ham ImpX Amén 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 Gracias.